qué tal amigos cómo están bienvenidos dale like y suscríbete a este tu canal se cumplió lo pronosticado motagua no iba a dejar pasar esa oportunidad de poder ser el segundo en la tabla se creía que se había esfumado en ese clásico del pasado fin de semana pero en esta ocasión el ciclón azul cumplió en casa cumplió y nada más y nada menos que agustín ausmendi para darle una victoria tan importante que los tiene con pie y medio en las semifinales del torneo clausura 2024 el ciclón azul logra una hazaña al final cuando parecía perdida ahora buscará cerrar ante el vida claves del partido amigos qué importancia tiene jorge serrano le ha ganado el puesto a jason mejía y todo lo que te brinda el panameño amigos es impresionante el gran talento de jorge serrano que en un inicio le costó le costó muchísimo adaptarse al once pero hay algo que diego encontró descubrió en el equipo que le está dando resultados y es asociar a jugadores rápidos veloces con buena técnica buena visión y con buenos centros y jorge serrano y carlos arqueta por esa banda derecha amigos son intratables hace falta que tengan más química tengan más conexión pero hoy vemos un partidazo por parte de jorge serrano tuvo oportunidades generó al menos tres ocasiones claras de gol un jugador que te recupera que no te da ni una perdida tiene muy buena técnica es escurridizo estamos viendo el jorge serrano del cai y siento que todavía puede dar mucho más claro le costó las primeros partidos por producto de la adaptación pero ahora vemos a un jorge serrano mejor ahora diego vázquez ya no lo quita del once estelar porque el jugador ya se adaptó a la idea de diego y la está ejecutando de la mejor forma posible lo mismo con carlos arqueta mucho ojo a esta dupla amigos préstenle mucha atención por todo lo que generan estos dos si no es serrano aparece carlos arqueta y así se combinan para buscar quién da el mejor centro pero ante la ausencia de rubilio castillo más que todo en ese primer tiempo no fue tan bueno por el hecho de que se fallaron ocasiones bastante claras y el hermano de agustín osmendi rodrigo queda demostrado que tiene muchas carencias amigos fallos claros no ganaba ni un duelo aéreo pese a ser bastante espigado tiene una muy buena altura pero no lograba capturar los balones y eran balones muy precisos falló tres ocasiones bastante claras dos de ellas se las pasó jorge serrano y las desaprovechó no es un jugador para motagua no es un jugador al menos hoy yo veo que no es un futbolista de primera división falla mucho no retiene balón a la hora pues de buscar un pase tampoco toma la mejor decisión no se mueve lo suficiente dentro del área no se impone y eso que tiene una gran altura este partido amigos con esta sanción de rubilio castillo era para demostrarle a diego vásquez y la afición y decirles aquí estoy yo tómenme en cuenta este era un partido importante para que rodrigo osmendi demostrara si tenía la calidad o tenía las herramientas suficientes para aportarle a este equipo pero no amigos no demostró mucho y quedó a deber en este partido bueno a los que fuimos a la cancha la molestia de la afición por todos los fallos que tuvo así le puede le pudo costar incluso el partido a motagua en caso de que la real sociedad pudiera pudiera hacerle daño pero bueno amigos ya en el segundo tiempo temprano en el partido llegue ese poste de jorge serrano que por muy poquito amigos por muy poquito pero ya después agustín osmendi abrió la lata ya de ahí se vienen los goles y pues motagua pudo incluso haber anotado unos cuantos goles más pero más que suficiente el hack trick de agustín osmendi para darle esta victoria importantísima el ciclón llega a 31 puntos olimpia queda con 30 y está en la liguilla el ciclón azul pasa a la segunda posición ahora a ver qué pasa con el maratón que si llega a perder el ciclón azul mucho ojo que puede escalar hasta el primer puesto pero al final primero o segundo no importa ya estás clasificado a semifinales los demás tienen que ir a pelear a lo que es la liguilla pero en términos generales el regreso de agustín osmendi al regreso goleador que incluso en la primera parte tuvo oportunidades y no las aprovechó pero hizo los ajustes pertinentes de ahí apareció amigos ese primer gol de cabeza después el segundo aprovecha una mala salida del arquero y no digamos el tercero en donde aparece con el rayo en donde aparece con jason mejilla quien lo habilitó y pues golazo golazo por parte de agustín osmendi hack trick se llevó el balón y también los tres puntos le dio la clasificación a motagua bueno media clasificación a motagua las semis y manda al olimpia al repechaje ha sido una jornada de muchas conspiraciones están pendientes de lo que va a ser esa última fecha de qué va a pasar con el génesis lobos y qué va a pasar con este partido motagua vida si el ciclón azul se va a imponer y amarrar su pase a las semifinales o bien pasa algo fuera de lo común como lo vimos ante los como vimos en ese partido lobos olimpia porque ahora en esta liga nacional amigos todo puede pasar en esta liga ya nada nos puede sorprender después de lo que vimos en la jornada pasada después de lo que vimos en ese partido entre leones y los lobos ya nada nos puede sorprender ya se abrieron muchas cosas que se pueden llegar a dar después de la decisión de finalizar el partido restando nueve minutos por la falta de fluido eléctrico al menos en las torres que alumbraban el estadio cualquier cosa puede pasar en esta última fecha ahora pendientes de lo que pase con el maratón a ver si no afloja y motagua puede llegar a escalar hasta la primera posición pero al final como les dije lo que quieren es clasificar de manera directa las semifinales y al menos el ciclón azul le cumplió a su visión y cumplió las expectativas que era buscar una victoria obligatoria para para poner pie y medio en lo que son las semifinales y apoyado hay nada más y nada menos que agustín osmendi que es una noticia importante el regreso del pistolero para darle esta gran e importante victoria al ciclón azul pero bueno amigos que les ha parecido este partido motagua real sociedad estuvo muy bueno estuvo interesante por ciertos tramos del partido estuvo un tanto aburrido un tanto apagado pero ya en la segunda mitad las cosas se empezaron a mover tras que cayó el gol de el argentino que opinan amigos que creen que va a pasar en esta última fecha quien se va descendido podrá motagua mantenerse podrá motagua mantenerse en semifinales o bien llega a pasar algo extraño que opinan ustedes déjenme en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.